Amigos y amigas que tengan excelente día, mira como Félix Salgado Macedonio, senador de la cuarta transformación, deja mudos a la oposición con tremendo mensaje que manda al pueblo de México desde Acapulco. Antes de poner la información los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información. Dejen sus comentarios y vamos a ver que es lo que está diciendo valiente senador de la cuarta transformación y como hace un recorrido por las playas de Acapulco después del huracán que azotó en Guerrero. Amigos te sorprenderás como la cuarta transformación está apoyando a Guerrero, no es como lo dice la oposición, la oposición solamente hace campaña para desestabilizar a este gobierno. Este amigos, este es el mensaje que manda Félix Salgado Macedonio, pues vamos rápidamente a ver que es lo que está sucediendo. Y amigos, así se encontraba hace algunos días las playas de Acapulco después de que azotó este huracán de categoría 5, como estaban las playas llenas de basura, estaba destrozada totalmente. Vamos a ver como Félix Salgado Macedonio, pues hizo un envivo y mostraba a todo el pueblo de México, vemos en la parte de atrás como está lleno de basura, como destrozó el paso de este huracán en las playas de Acapulco. Es sorprendente cómo dejó este huracán en las playas de Guerrero. Pues vamos rápidamente a ver el mensaje que manda Félix Salgado Macedonio y cómo están amigos limpiando ya las playas de Guerrero de Acapulco. Félix Salgado Macedonio nos muestra cómo están apoyando la cuarta transformación al pueblo de Guerrero. Vamos amigos rápidamente con el video. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Miren qué hermosura. Aquí está ondeando nuestra bandera. Abajo las palomitas y unas letras que dicen Acapulco unido y un corazón. Bueno, pero esta bandera no es para rayarla pues. Hay que respetarla, pero ahí está una leyenda que dice Acapulco unido. Acapulco unido y un corazón, mira. Acapulco unido y un corazón. Bueno, estamos aquí. Ahora ya me puedo aquí desatorar. Miren. La gente ya bañando aquí. La playa. Ya bañando. Miren. Hola, hola. Hola, hola. Conéctense. Los perros, hermosos perros nadando, miren. Ya está. Acapulco es un campeón. Acapulco es increíble. Y como Acapulco no hay dos. Ya la gente bañando. Ya la gente anda dentro en el mar. Porque en el mar la vida es más sabrosa. Se anda caminando ya. A ver, ya le compuse. Ya le compuse. Ahí andan las máquinas trabajando. Hasta ahí anda una pedo. Está enorme, miren. Miren esa. Miren esa. Miren la, miren la otra. Esta otra, miren. Mirenla. Ahí están trabajando. Están trabajando los gobiernos poniéndose la pila. Chambiando, chambeando. Fíjense qué difícil fue sacar la basura, el lodo de la playa, recuperar la costera, las principales avenidas para darle movilidad a la ciudad. y las colonias por supuesto donde se está sacando también la basura y aquí la costera prácticamente ya quedó toda recuperada la costera hola aquí estamos pues todo el mundo trabajando todo el mundo trabajando hola hola somos equipo somos familia hola hola como estas? todo bien? chambeando? ya la playa limpia ya lista tu trabajas en promotora de playas y como va el asunto? ahí va? ahí los veo chambeando felicidades ahí está todo el mundo trabajando y otros paseando disfrutando su playa ahí está la playa limpia, 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 limpia limpia, 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 limpia rescatando rescatando la arena nivelando al fondo está lo que era el Bocana Beach bueno y ya hay ya hay este ahí están trabajando bienestar bueno y este ya hay restaurantes abiertos sobre costera y hoteles que ya están abriendo negocios ya este se está aperturando la mayoría y bueno y bueno eso da gusto de que ya se empiece a regenerar la economía y repito pues ya hay turistas hay turistas y hay turistas y hay turistas que vengan ya abrió el zorrito el famoso restaurante el zorrito ya abrió ya abrió el zorrito ya este el nonos también y otros restaurantes que ya están abiertos y ya están trabajando bueno amigos así Félix Salgado exhibe como Acapulco se recupera gracias a la cuarta transformación que está limpiando las playas de Acapulco gracias al presidente López Obrador que ha mandado ayuda al pueblo de Guerrero que está destinando más de 65 mil millones de pesos para levantar Acapulco que equivale a un año de presupuesto de Guerrero pues es sorprendente ya como las playas están totalmente limpias y hay personas a la orilla o turistas a la orilla de la playa si les gustó toda esta información compártan en sus redes sociales activen la campanita de notificaciones y regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video dejen sus comentarios y nos vemos amigos hasta la próxima adiós a la orilla a la orilla